Ustedes están dedicados también a sembrar árboles, apoyando en toda la ciudad. ¿Qué estamos haciendo con todas las plantas? Hombre, Nacho, hoy precisamente es el Día del Árbol y desde el Área Metropolitana tenemos esa responsabilidad. Hemos sembrado alrededor de 20.000 árboles durante este año. Nuestra meta es en el cuatreño al menos sembrar un millón de árboles. Por este aislamiento durante este mes se ha retrasado la siembra, pero queremos sembrar al menos un millón de árboles en este cuatreño. Y lo venimos haciendo. Inicialmente tenemos 20.000 sembrados durante este periodo, que lo queremos decir públicamente. Ya tenemos 20.000 árboles sembrados, seguimos con ese ejercicio. Tenemos ya 70.000 enviveros listos para sembrar, pero bueno, estamos a la espera de reinicio de actividades. Y con ocasión al Día del Árbol yo he elevado una propuesta dentro del campo de respeto y las posibilidades con los actores públicos. Yo he haciéndole una invitación a las 10 alcaldías, a los actores o a las autoridades ambientales, como es por Antioquia y por Nare, diciéndoles venga, ampliemos esa zona de áreas protegidas. Por el propósito de que podamos hacer mayor siembra, cumplir esas metas y obviamente garantizando la protección del medio ambiente. ¿Tiene algunos sectores en especial que le gustaría a usted hacer una acción contundente en reforestación en el Valle de la Urra? No, la idea es no solo pensar en reforestar por reforestar, porque esto también es muy importante señalarlo, Nacho. Es tener una meta de centrar árboles, pero es también pensando en cómo hacer que esos árboles sean sostenibles. Actualmente nosotros venimos haciendo el ejercicio de acompañamiento y manutención de los árboles. Tenemos alrededor de 500 hectáreas que venimos acompañando y alrededor de 550 kilómetros cuadrados también de árboles que se le están haciendo mantenimiento acá en la zona urbana del Valle de la Urra. Nosotros queremos seguir haciendo ese ejercicio de siembra, una siembra responsable, una siembra que corresponda a la realidad del Valle de la Urra, una siembra con árboles nativos o árboles que no sean nativos, pero que han sido adoptados y que tienen una buena práctica. Por ejemplo, el Valle de la Urra no es un árbol nativo, pero es un árbol que cumple las condiciones ideales para estar en este valle de la Urra. Nosotros tenemos un propósito de hacer una siembra responsable, haciendo el seguimiento riguroso que corresponde para que estos árboles crezcan y sean frondosos y aporten al ecosistema, pero obviamente es un ejercicio que tenemos que hacer en los 10 municipios del área metropolitana.